Y José David Montalegre. Presente, profesor Montalegre. Presente, Ayana Méndez. Muy bien los dos. Continuamos con Dana Michelle Muñoz y Amy Soe Padilla. Presente, profesor Ayana, Amy. Muy bien. Perfecto. Seguimos con Valery Parra y David Santiago Peña. Presente, teacher Ayana, Valery. Perfecto. Seguimos con Preine Rivero y Laura Sofía Rodríguez. Presente, teacher Ayana, Laura Sofía Rodríguez. Muy bien los dos. Continuamos con Sara Sofía Rodríguez y David Santiago Roldán. Presente, profe Sara Rodríguez. Perfecto. Seguimos con Josep Romero y Dana Jimena Zanabria. Presente, profe, David Santiago Roldán. Presente, profe Ana Sanabria Pulido. Presente, profe. Presente, profe. Listo, muy bien. Muy bien los dos y muy bien David Santiago que se reportó también. Profe, es que yo llegué un poquito tarde a Nataliana Caicán. Ok, bueno. Ya te pongo en la lista. Seguimos con... Dana Jimena Zanabria y Dilan Santiago Zanabria. Presente, profe. No, profe Ana Sanabria. Profe, oye, llamaste a mi prima. Ok, bueno, muy bien. Continuamos con... Alisson Toscano y Elizabeth Urrego. Presente, Alisson Toscano. Presente, profe Elizabeth Urrego. Muy bien Elizabeth. Continuamos con Helen Sofía Valencia y Estefanía Vargas. Presente, profe. Ana Vargas. Muy bien, Estefanía. Perfecto. Helen Sofía Sanz. Bueno, continuamos con Juan José Neme y Nicolás Obando. Presente. Nicolás Obando Bautista. Muy bien. Seguimos con Jesús Adrián Peña. Jesús Adrián Peña. Listo, perfecto. Muy bien, Jesús. Listo, muchachos. Ahora sí comenzamos con la actividad del día de hoy. Vamos a alistar nuestro libro de sociales en la página 109. Bueno. Se los voy a poner para acá en el chat. No me cuesta, me pierre, tíos. Dime, Pierri. ¿Qué es lo que me cuesta? Yo hago una pregunta, bichón, que va a arrojar. Uy, muchachos, todos me están hablando al tiempo. Vamos a escoger rápidamente a alguien que nos colabore diciéndonos quién tiene las manitas levantadas. Listo, entonces, Sara, Janet, ¿tú quieres ser mi monitora el día de hoy? Sí. Listo, mi vida. Me vas a contar quién tiene la manita levantada, ¿bueno? Bueno. Listo. ¿Quién es la primera persona con la manita levantada? Tienes una pregunta. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Listo, chicos, con la manita levantada y les voy dando la palabra. Comenzamos con Sara Girley Ávila. Adelante, tienes la palabra. Buenos días, profe, es que ingresé tarde, ¿ya me llamaste a esa lista? Sí, mi vida. Listo, ya te puse en la lista, ¿bueno? Ya te escribí, por hecho. Bueno, gracias. Muy bien. Seguimos con Pierri Díaz. Incrítame. Buenos días, profe, disculpas, que estaba malo listo y no me dejaba en flor. Listo, mi Pierri, no te preocupes. Ya te puse en la lista también, ¿bueno? Gracias, profe. Bueno, con gusto. Seguimos con David Santiago Roldán. ¿Profe, es que es esta página de los valores? Así es, muy bien. Exactamente. Vamos a abrir el libro en la página 109, en la cual vamos a encontrar algo que conocemos como una sopa de letras. ¿Listo? Para los que no recuerden muy bien que es una sopa de letras. Pero, F, es que no me llamaste, ¿sí? ¿Cuál página es? Bueno, con la manita levantada les voy dando la palabra, claro que sí. No me llamaste, es José Daniel Casalea. Listo, chicos, entonces, ya saben. En la página 109 aparece una sopa de letras en la cual nosotros debemos buscar los diferentes valores que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? En la parte de abajo de la sopa de letras aparecen cuáles son esos valores que debemos buscar. Valores como la amistad, la justicia, el respeto, entre otros. ¿Listo? ¿Lo podemos hacer con colores? ¿Unirlos con colores? Lo van a realizar con colores, sí, señores. Y la primera persona que acabe me va a poner acabe en el chat para ver quién es el más ágil de todo seguro. ¿Listo? Continuamos dando la palabra, seguimos con... Ya encontré una. Sara, ya en el ladino, adelante. Profe, ¿lo puedes hacer con colores? Sí, Sarita, vamos a hacerlo con diferentes colores. Vamos a utilizar un color diferente para cada palabra, ¿bueno? Yo tengo varios colores. Ah, bueno, vamos a utilizar todos los que tengamos entonces. Profe, yo ya encontré la palabra libertad. Listo. Seguimos con Dana Michelle Muñoz, que tiene la manita levantada. Se me subió sola. Listo, Danita, no te preocupes. Continuamos con Salomé Cordero, que tiene la manita levantada. Salomé, ¿estás ahí? Profe, ¿sí que ahorita puedo participar? Claro que sí, mi vida. Ahorita entonces a lo que acabes me colaboras contándome en dónde están las palabras, ¿bueno? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Valerita Tiana Parra. Listo, vale, adelante. Profe, o sea, en la... ¿Cuál página es la 109? Es una pregunta. Es la página 109. Para venir la 109. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, una pregunta. Dime, David. ¿Qué toca hacer? David, ¿tú tienes el libro? No, profe. Ok, bueno. En tu caso, les voy a enviar por la plataforma la sopa de letras que vamos a hacer y tú la resuelves en el cuaderno. ¿Bueno? Bueno, profe. Listo, muy bien. Y, profe, yo ya termine. Brainer. Los que ya acabaron me van escribiendo por el chat ahorita para darles la palabra y que me colaboren. Bueno, continuamos con Amy, sube padilla, que tiene la manita levantada. Adelante, Amy. Profe, es que ya he encontrado muchos, solo me faltan tres nomás. Perfecto, muy bien. Ya casi acabas también. A mí me faltan una más. Eso me vale, ya casi acabas. Sí, profe, yo ya acabé. Bueno, muy bien, Brainer. Entonces me vas escribiendo por el chat, por favor. Listo. Continuamos con Estefanía Vargas. Eh, profe, es que tenía una pregunta. Cuéntame. Es que sí podía ser, es que sí podía ser tu monitora en la clase de, en la próxima clase que tengamos contigo. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Listo. Seguimos con Jesús Adrián Peña. Que tú, si te escuchas súper bajito, ¿me repites tus labores? Buen día, profe. Ya. Bueno, sí, señora. Entonces yo les dejo la página por la plataforma para que la haga como tareita cuando ya tenga el libro en la mano. Sí, profe. Qué pena consumir, que igual nosotros no somos y le enviamos el apellido. Bueno, sí, señora. Tranquila, no se me preocupe. Profesor, ya termino. Se puedo mostrar. Soy él. Ya les doy la palabra a los que ya acabaron para que nos vayan mostrando porque cada uno me va a colaborar con una palabra a la vez. Listo, entonces vamos dando ahora sí la palabra a las personitas que ya finalizaron para saber cómo me les fue con esta primera actividad. Listo, entonces. Bueno, muy bien. Aquí ya finalizaron varias personas. La primera persona que se reportó en el chat fue Julián David Cortés. ¿Listo, Juli, que acaba así? Sí, señor. Listo, mi Juli. Cuéntame, ¿en dónde está la primera palabra, la palabra amistad? ¿En dónde la encontraste? Amistad está en... En la tercera, en la cuarta, profe. A ver. Del medio. Listo, déjame ver tu libro. A ver, ¿en dónde la encontraste tú? Ah, perfecto. Muy bien. Listo, sí, señor. Efectivamente ahí se encuentra la palabra amistad. Muy bien. Perfecto. Listo, muy bien, Juli. Continuamos con Brainer Saúl Rivero. ¿Eso, Brainer? Yo creo que en el segundo renglón es justicia. Ok, muy bien. A ver, muéstranos. ¿En dónde encontraste la palabra justicia? Voy. Acá, profe. Ok, muy bien. La encontraste más arribita. Perfecto, así es. Listo. Seguimos con... Julián David Cortés. Profe, ya, ya me llamó. Ah, sí. Te reportaste dos veces, Juli. Bueno, seguimos con... Dana Michelle Muñoz. Sí, profe. Listo, Danita. Colaboranos con la tercera palabra. Respeto. Listo. ¿En dónde está la palabra respeto? Vamos a ver. Vea. Está en el quinto renglón de la sopa de letras. Ok, listo, Danita. Muy bien, efectivamente. Ahí se encuentra. Muy bien. Continuamos con Alice Sombrillito Oscano. ¿Qué tal? Profe, ¿tú me llamaste? Sí, cuéntame. Ahí se la vende. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emily? No me cuento nada bien, entonces no escuché bien la página. y no escuché bien las preguntas ¿qué está que hacer? Bien, Miri, estamos en la página 109, estamos resolviendo la sopa de letras, ¿bueno? ¿109? Yo vi una pregunta profe, una pregunta Cuéntame Eh, profe nosotros a mí que no me ha llegado lo que tú me enviaste en la plataforma no me ha llegado nada La sopa de letras ya la vamos a enviar a la plataforma, ¿listo? Bueno ¿Alguien lo requiere que buscamos a hacer? Sí, profe Vale, por ahora me corto la cuarta palabra Gracias, profe Eh, profe Sí, cuéntame Eh, profe no hay ningún problema si yo me equivoco en servicio es que me equivoqué es que puse o sea encerré una N ¿será que no hay ningún problema? Ok, no, dale no te preocupes no hay problema la puedes dejar Bueno, gracias ¿Listo? Profe, ¿dónde está el respeto? Profe, ¿dónde está el respeto? ¿Qué no lo veo? No hay un respeto ¿Cuál es el respeto? ¿Cuál es el respeto? No, pero nada por la punta es que yo encontré a libertad Ok, está bien muy bien cuéntame ¿cuál es su pregunta? Profe ya hice todos Ok ¿Listo? Yo sé Entonces repórtete por el chat para darte la palabra Eh, profe ya hice No, feliz Gracias es que es que no tenía internet una pregunta de ¿qué página estamos haciendo? ¿Qué? Estamos en la página 109 Listo Estamos resolviendo la sopa de letras Profe ya hice Yo a la 109 ¿Ya acabaste la 109, Joseph? Sí, perfecto Listo Perfecto Listo, muchachos Para las personas que ya acabaron la actividad de la página 109 vamos a pasar a la actividad de la página 110 Listo Aquí nosotros tenemos un ejercicio de encontrar las diferencias Tenemos dos parejitas de dibujos que parecen iguales pero tienen algunas diferencias importantes Debemos encontrar todas las diferencias que nos sean posibles en cada una Señor, yo lo sé ¿Cuál es la diferencia de esto? Ok Estamos acabando la primera actividad Ya ahorita comenzamos a resolver la segunda actividad ¿Listo? Listo Bueno Entonces Continuamos con Emi Soe Padilla Sí, señor Profeo Listo Emi Cuéntame ¿En dónde hallaste la palabra honestidad? ¿Ya la encontraste? ¿Sí? 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 Listo Perfecto Muy bien Efectivamente ahí se encuentra Listo Emi Muy bien Listo Seguimos con Sara Sofía Rodríguez Sara Sofía ¿Estás ahí? Sí, señora Sí, señor Listo, mi vida Colabórame con la sexta palabra la palabra libertad Libertad Profeo Yo ya acabé la 110 de página En la sexta en el sexto renglón Profe Libertad está en el sexto renglón Ok Bueno ahí estamos viendo tu cámara muy bien efectivamente la encontraste en el lugar indicado Muy bien así es Profe una pregunta Muchas gracias Valerie Una pregunta Profe una pregunta Cuéntame Profe o encerrar o encerrar en un círculo cada diferencia que encontremos en los dibujos Profe ¿Listo? Profe Una pregunta Soy Valerie Profe una pregunta Soy Valery Profe una pregunta 110 Yo ya la acabé Listo Entonces de la misma forma los que ya acabaron la 110 también me van escribiendo Acabe en el chat Profe una pregunta Para comenzar a resolver de letras Profe ¿Te puedo hacer una pregunta? Listo Valery Adelante ¿Tú ya me llamaste? ¿Ahora? Todos los llamé No Profe es que ahorita estaba diciendo Sara Sofía pero a mí no me llamaste Ah ok vale para socializar la sopa de letras No mi vida ya te iba a llamar precisamente ¿Listo? Entonces adelante Valery colabórame con la séptima palabra la palabra responsabilidad Responsabilidad la encontré si ves el último renglón ahí encima de ese Ok listo mi Vale a ver déjame ver el libro ¿Cómo te fue con la sopa de letras? Ah muy bien ya acabaste también perfecto Profe una pregunta David ¿Qué es una pregunta Tatiana García? Listo vamos con Tatiana que estaba pidiendo la palabra y después con David Bueno Profe mira mi sopa de letras Muy bien Tatiana Perfecto Profe ¿Ese libro de qué es? Profe ¿Ese libro de qué es? Es social Listo Perfecto ¿Qué tenemos que hacer en esa página Tatis? Date cuenta que arriba hay dos imágenes que son muy parecidas de unos pececitos son muy parecidas pero tienen algunas diferencias debemos encontrar todas las diferencias que hayan entre estas dos imágenes Listo Entonces vamos a buscar muy bien cuál es una de esas diferencias ¿Qué le marcó? ¿La profe no las termine un chulito o algo? Sí las marcamos con un círculo con una flecha con un chulito Listo Lo importante es que las identifiquemos y miremos cuántas podemos encontrar Eso les adelanto que son varias Listo David Muy bien Uy ya cálase también David colabórame con la última tolerancia ¿En dónde la encontraste? ¿Tolerancia? Sí En la en la bueno mire Acá me encontré Listo Muy bien Profe ya acabé las dos Listo Lo encontraste en el lugar indicado David Muy bien Listo Profe ya acabé las dos Van acabando por el chat me van escribiendo y le vamos a dar dos minuticos a los que no han acabado para que puedan terminar Profe yo encontré muchas diferencias Ok Muy bien Varias diferencias Hay varias diferencias que debemos encontrar sí señores Profe que debemos encontrar Profe, tengo una pregunta. Buena, ¿qué pregunta quieres? Profe, si te puedo enseñar cómo me quedó la sopa de letras. Déjame ver. Ok, muy bien. Listo, parece que ya la acabaste también, ¿cierto, Laura? Ya la acabé. Muy bien, ahorita sí es. Profe, ya terminé la página 109 y la 110. Listo, muy bien. Escribiendo, acabé por el chat y les voy dando la palabra. ¿Listo? Cuéntame. Profe, ¿tenemos que hacer la página esta? Y mira, solamente la 109 y la 110. ¿Listo? Profe, te puedo mostrar cómo me quedó las diferencias y la sopa de letras. Listo, chicos. Ya les voy a colocar acá en la plataforma para los que no tienen el libro la sopa de letras para que la puedan adelantar. ¿Listo? Entonces, para que vayamos revisando. Si ya nos aparece la sopa de letras o si no nos aparece todavía. Profe, que ya terminé la página 110 y la página 109, profe. Profe, ya las acabaste. Listo, entonces comencemos a socializar, a ver en dónde encontramos esas diferencias. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la página 10, ¿ya te puedo mostrar? Listo, chicos. Por el chat me van escribiendo y en ese orden les voy dando la palabra a todos. Listo, bueno, aquí ya veo varias personitas por el chat que van a participar. Muy bien. Listo, muy bien. Comenzamos con Dana Jimena Zanabria. ¿Listo, Dana? Señor, profe, así. Tengo la sopa de letras. Listo, Danita. Ya pasamos a la segunda actividad, la de las diferencias. Entonces, comenzamos con la de los pececitos. ¿Qué diferencias encontraste? Que un pececito, que rosado y el otro es amarillo. Ok. ¿Qué otra diferencia encontraste? ¿De los pececitos? ¿De los pececitos? ¿De los pececitos? ¿De los pececitos? Tengo una pinca más clarita y una más verde. ¿Encontraste otra diferencia? Hola, profe, ¿también le puedo decir la de los micos? Vamos a comenzar con la de los pececitos y ya pasamos con la de los monos. Bueno. Bueno, profe. Bueno, Dana, muchas gracias. Continuamos con Sara, Girley y Ávila. Bueno, profe. Listo, Sarita, cuéntame. ¿Qué diferencias encontraste entre las dos imágenes de los peces? Encontré que la diferencia del pececito y el otro pececito es el color amarillo y el otro rosa. O sea, que yo, porque si uno es amarillo y el otro es color, tiene que estar los dos mismos colores. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra diferencia encontraste? Porque el amarillo, porque el amarillo debe estar rosado igual que el otro pececito. Ok, Sara, solo para encontrarte. Que hay, en la plástica no hay una cosita en esta plaza. ¿Pero qué? Ay, no. A ver. En esta plaza. Esta no hay. Acá. Aquí no. Acá sí está. Y acá le falta otro. Ok, perfecto. Entonces, en ese tallo rosado, hay un tallito adicional en una imagen, pero le hace falta la otra, ¿cierto? Y acá, profe, le falta otra cosita. Otro tallo. Otro tallo. Ok, perfecto. Muy bien. Rosarita, ¿encontraste alguna otra diferencia? Acá le faltó una hojita y aquí no. Mira, y el manito. Ok, perfecto. Entonces, a uno le falta una hoja en las ramas. ¿Qué el otro sí tiene? ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, Sarita. Continuamos con Amy Zoe Padilla. Profe, ¿puedo participar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. ¿Quién es el del monito? De la montaña, que la montaña tiene nieve y la otra no. Bueno, pasamos entonces a la del mono. Entonces, me cuentas que en una la montaña tiene nieve y en la otra no. Y otra que encontré es que el mono no tiene pelito y el otro sí. Ok, la otra es que un mono está peinadito y el otro está súper despelucado. ¿Cierto? Ok, muy bien. Listo, perfecto. Continuamos con... Profe, ¿puedo participar? Ana Michelle Muñoz. Bueno, profe. ¿Qué pasa, Ana? En el pececito hay una... hay como una... esta cosita. No me acuerdo cómo es que se llama. Esta está más grande y esta está más pequeña. Ok. ¿Encontraste otra, Ana? ¿En la de los peces? Sí, que... que aquí hay una hojita y aquí no. Muy bien. Que en un lado hay una hoja o una alga y en el otro lado no la hay. Perfecto. Listo. Listo. Muy bien, Anita. Así es. Continuamos con Salome Cordero. Profe, yo descubrí que en la de los peces, el pece que está a este lado, está rosado, que como una raíz está grande, que abajo no tiene una hojita, que no tiene hojas. Que no tiene una burbuja y en el mono, en el mono, en el mono, en el mono descubrí que un mono está estelucado, que no tiene una hojita, que debajo no tiene otra hojita, que no tiene otra hojita, que no tiene tres hojitas, que no tiene nieble. Y que uno está sonriendo, pero uno está abriendo la boca y el otro está sonriendo. Muy bien, las encontraste todas, se felicito. Encontraste la de la burbuja de los peces, que no me la habían mencionado, que el pez amarillo tiene una burbuja adelante y el pez rosa no la tiene. Y en la del mono, muy bien, efectivamente, encontraste la de las hojas, encontraste la del cabello, la de la hoja y la de la nieve. Muy bien. Profe, Raya, ¿cómo se terminó? ¿Y aquí está el Raya? Sí, la de la 109 y la de la 110. Listo, mi Raya, cuéntame, ¿qué diferencias encontraste en los dibujos de los peces? Ah, que uno tiene la burbuja adelante y el otro no. Y que por atrás uno tiene una burbuja y el otro tiene dos burbujas atrás. Perfecto, muy bien. ¿Cuál otra encontraste? ¿Encontraste otra, mi Raya? Estoy buscando. Listo, dale. Cuéntralas. Que la hoja está pegada a este palito y la otra está abierta del palito. Ok, muy bien. Que en una hay una hoja pegada a este tallo, a esa ramita, y la otra no tiene esa hojita. Muy bien. Oh, eso me raya. Muy bien. Entonces vamos con... Mi planta de la silla roja. ¿El profesor, William? Eso, mi William. Adelante. ¿Cuáles diferencias encontraste? En la del pez encontré que una no la tiene atrás y la otra, y la otra sí. Y también la de la que no tiene la burbuja adelante y tampoco la tiene y la otra sí. Este tiene una hoja desaparecida y la otra también. Y en la de los mojitos encontré que uno estaba estercado y otro estaba peinado, y la otra abierta. En una montaña está nevada y la otra no. Y es que en una parte no tiene una hoja ni tampoco la otra ni tampoco la otra. Y listo, profe. Me la fue la que escribí conmigo. Bueno, mi William, muy bien. También las encontraste todas. Felicito. Profes, soy Amy. ¿A profe puede ir a mi? Claro, William, puedes ir. Sí, Amy, cuéntame. Profes, que encontré otra cosa en el de los peces. ¿Qué otra cosa encontraste? Esta, mira. Que aquí más arriba hay. Y aquí no hay. Aquí no hay otro. Muy bien, Amy. Muy bien. En una, esta hay una ramita, es un poquito más larga, y la otra es un poquito más corta, ¿cierto? Le hace falta un pedacito. Muy bien, Amy. ¿Pero, pues ya me puedo salir? Listo, chicos. Bueno, vamos a darles un ratito a los que ha falta. Bueno, vamos a ver cómo nos fue con... El profesor, yo ya puedo ir a Felipe, ¿te puedo mostrar? Dime. El profesor, Sofía Rodríguez, ya terminó. Sí, Carita, muy bien. Participar. Claro que sí, adelante. Cuéntame, ¿qué diferencias encontrás? Bueno, pues yo encontré estas. Que un pedacito es rosado y otro es amarillo. Otro es que el palito este está aquí y aquí no está. Otro es que aquí en la palmera no está la burbuja. Aquí es que no está la hoja. Muy bien, perfecto. Y aquí, ah, no, que aquí está una hoja clara y aquí no. Y aquí que no está la hoja. Y la de los monos es que aquí faltan unas hojas. Es que, y la otra es que el monito de acá está con la boca abierta y aquí no. La otra es que el monito estaba, está el pelito, que no tenía el pelito acá y aquí se lo tiene. La otra es que en esta montaña no está nieve y en esta montaña se nieve. Y la otra es que aquí también falta árbol. Ahí también faltan unas hojitas, ¿cierto? Profe, yo quiero partir y pagar de la pelita. Esto, dilo adelante, claro que sí. ¿Qué diferencias encontraste? Sí. Espera, profe. Eh, profe, es que tengo... Profe, acá encontré la el... Aquí me, aquí encontré una hoja, solo que me equivoqué porque dije la otra. Dije la otra. Y aquí porque el pelita amarillo y uno... Y el otro es el rosado. Esa cor... Esa cor... Esa corita larga no la tiene esta. Y... Esta burbuja no la tiene acá. Y acá le falta, acá le falta hojas. Acá, solo que acá está al revés, está debajo del árbol. Acá que está, este está con la lengua afuera, este, este no. El pelo, este, lo tiene peinado y este no. En esta no tiene niña y en esta sí. En esta le falta acá. Y ya, profe. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Mirilán, muy bien, las encontraste todas. Y muy bien explicado también. Eso, Mirilán, así es, se felicito. ¿Puede participar? Claro, adelante, Pierri. Por favor. Yo no he participado, Nicolás. Entonces vamos con Pierri y después vamos con Nicolás. Bueno. Profe, ¿me puedo salir? Profe, la de los monos son seis. La de los monos son cinco. Y la de los peces son seis. Diferencias. A ver. La del mona es la del pelito de pelucado y el otro tiene peinado. La otra es la boquita. Una está sonriendo y el otro tiene como la boca abierta. Las montañas. Una montaña no tiene nieve y la otra no tiene nieve. Las ramas. Una la tiene adentro, la otra la tiene afuera. Otras ramas. Una la tiene y la otra no la tiene. Peces. Una la, un pez no la tiene la rama larga y el otro si la tiene larga. La burbuja es que uno no la tiene. El peruzao no la tiene y el pez amarillo si la tiene. El pez amarillo no tiene, el pez amarillo no tiene, el pez amarillo tiene una burbuja seca al frente del pez amarillo y el pez, el pez rosado no la tiene. El pez amarillo si la tiene la alga y el pez amarillo si la tiene. 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 El pez rosado si la tiene. Y el pez amarillo si la tiene. El pez amarillo si la tiene. El pez amarillo si la tiene. Que se lo tiene. Y la abajito. Esto. Esto en el. En el. En el. En los monos. En el mono de primeras, yo encontré una que no está peinada, así como el segundo que está peinado Y la otra diferencia, el otro está riendo, el mono, y el mono está riendo, esa es la forma Y la otra, la última, es el opástolo ahí arriba, no lo tiene, el pez que está sonriendo, no lo tiene Y también hay nieve en la primera y en la otra no hay nieve ¿Encontraste todas esas? Sí señor Muy bien Claro que sí, adelante Profe, en el pescado hay una diferencia, un pescado está amarillo y el otro rosado Y en la hoja no hay, en la otra no hay una hoja Y la burbuja no está aquí Y ese arbolito que no está así, que no está así Y Profe, el arbolito tiene esa cosita larga y en el mono, el árbol no tiene más hojitas Ok, listo mi Joseph, encontraste también varias, encontraste la de las burbujas, la de las hojas Listo muy bien mi Joseph, perfecto Bien, yo les quiero contar rápidamente que el día de hoy precisamente la intención era que realizáramos una actividad diferente dentro de nuestro módulo, ¿verdad? Una actividad que sea un poco diferente a las demás, que sea divertida, entretenida, en la cual pudiéramos jugar y todos nosotros pudiéramos participar, también diciendo qué fue lo que encontramos Y pues fue lo que hicimos el día de hoy, todos nosotros lo hicimos muy bien, encontramos las palabras y encontramos también las diferencias Contarles también que este tipo de actividades y de juegos son muy importantes para nuestro desarrollo mental Siempre que nosotros podamos realizar este tipo de actividades, esto va a ser muy bueno para nuestro desarrollo mental y cognitivo Entonces siempre que los encontremos por ahí, es una buena idea que los podamos realizar y que podamos jugarlos ¿Listo chicos? Entonces, bueno ¿Listo eso? ¿Pero se puede participar? Es que ya no participé A ver, ¿quién falta? Tati, adelante Yo, profe, lo escribí como dos veces en el chat, acabé y no Adelante, Tatiana Voy a ver, no me lo escribí Bueno ¿Qué? Espera, te voy a mostrar Mira, mira Acá, acá, acá en esto Acá no hay una burbujita Y aquí sí Esto está más largo, esto está como más chiquito Acá en esto hay una burbujita Acá no Acá hay como una burbuja Acá no Adelante del pez Ve que el pez está rosado y el pez, el otro es amarillo Este no tiene acá La ramita y este acá no lo tiene Este sí lo tiene y este no lo tiene Acá hay una burbujita y acá no Acá hay una burbujita y acá no Y la verdad si no hay los monos Bueno, este mono tiene esta ramita aquí Este no Esta tiene acá una ramita acá no Este está peinado este no Este está como sacando como la lengua así, mostrando la boca Y este está como medio sonriendo Acá este tiene como un cosito como una cosita ahí rayadita Este no, este acá tiene una cosita acá no Este acá no Acá está con nieve, una montaña con nieve y acá no Y este acá tiene este cosito y acá no Listo, profe Sí, sí, Tatia, encontraste también todas las diferencias, muy bien Gracias, ¿Puedo mostrar? Profe, ¿Te puedo mostrar? Claro que sí, adelante Claro, déjame ver Se nos está acabando el tiempo Son las 9 y 58 Se nos está acabando el tiempo Listo, chicos Vamos con la última persona Y los que ya finalizaron Ya pueden ir a su descanso ¿Listo? Chao, profe Chao 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 Gracias a todos por su participación Se vieron todos muy bien Chao 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 a ver, Laurita adelante Gracias.